Eso colocó un proyectil, un cartucho, una bala. Ninguno. Y ese movimiento requiere otro accionar. Porque no es que coloca la bala con la misma mano, sino que se necesita colocar ese cartucho en ese habitáculo que recién se abre, que recién aparece, el habitáculo donde va el cartucho recién aparece cuando se hace la palanquita hacia atrás. Eso abre una ventanita en el arma que es ahí donde se coloca el cartucho, la bala, el proyectil. Y ese accionar nadie, dijo Miguel Sosquiel, de hace mal. Esto que les estoy explicando del accionario, el habitáculo, el espacio, y cómo lo explica el licenciado Paloma. Lo mostró varias veces. Le pedí que haga paso a paso qué es necesario hacer para tener esa arma cargada y en condiciones de disparar. Y por supuesto que le pedí que muestre cuál es el accionario que hay que hacer para que se hagan disparos. Y no solamente que no lo vieron colocar el cartucho, la bala, el procedil dentro del arma, sino que también ninguno lo vio accionar el gatillo. Ninguno.